y santana ahí está el realista vamos a agarrar las cosas también dos canes tres cañas mi neverita llena de cosas ya ven que no la uso para los pescados sino para cargar todo momento de jalar y pasear igual el mío también sucio voy a llevar otra otra caña esa nunca sacado nada con esa madre pues tengo así como que él sacarme la espinita está rara y no no tira mucho y si la cargas más le pones más peso pues tiene un poco de miedito que se rompa pero pues y 400 pesos 450 bueno pues estamos listos ya nos vamos son como las como cuarto para las 4 ver si pasa hay un chingo de frío estamos acá se echando el puente de telchaca a ver si se puede bajar uno pero parece que no hay gente si hay gente de santana está congelando ¿congelando santana? un chingo de frío raba vamos a hacer una toma te veo allá abajo te dejo una caña nada más a ver si se puede hacer un par de tiros a ver si hay algo si no nos movemos la verdad es que si esta cabrón el frío estamos congelando vamos a ver que onda bajé mi caña pero si yo ahorita vemos que pedo es un parito esa madre que es como es corvina como un tamborcito es como un corvino tipo corvina ahhh vete a chingar eso es como redfish ahora como redfish es un tamborcito es un tamborcito drum mini drum estas mas en la corriente no fuera de la corriente fuera de la corriente si esta muy abierto tu drum pues es la UL que no se arrepios cuantas líneas tienes corvina es corvina ya esta grandecita segunda corvina segunda corvina que sacas aca 10 mil venidas esta raro super raro te agarro tu caña esta buena esta buena esta buena ya la vi ya la vi esta buena no voy a tapar conmigo no veo porque ya me tapaste tu agarra tu linea ah y se solto si? chinga el ultimo instante como sea es mojarra igual no es algo es otra mojarra de esas es mojarra pura mojarra esta mojarra esta grandecita pero quiero devolverla se que la se ha falado con tu pinces y ee 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 Puedo hacer la pared, no, el video o la foto A ver, lo ponlo del ladito Pum, muy decente, como de cincuenta, con todo el alcohol o cincuenta Como de sesenta, mi pedo El dogo, son tres dogos, estamos yendo a otro lado Otro, el punto cincuenta Bueno, no otro lado, el Chaquehual es lo que se conoce como la playita Estuvimos un buen rato en el puente Pues no hubo mucho pique, un lazo como de media hora Ahora yo no saqué nada, esto también fue un robalito Solo Santana sacó, sacó algunos Vamos a ver aca que onda Pero por eso me corrí para no correr riesgos Debe ser un robalito Jala como robalito No 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 Es mal robalito Acabe, se acaba de soltar Los vuelos Un mini robalillo Hay que devolverlo rápidamente No vas a tomar la foto La ventrecha Hay que devolverlo rápido, no se le vaya a inflar la ventrecha Ya se jodeo, es la ventrecha Es la ventrecha Yo lo veo vivito y coleando, esta muy grande Vamos a ver por donde viene Me estoy arrastrando prácticamente Creo que es un jurelito Voy a estar nadando para aca Vamos a ver que es, que es, que es Un pargo Un pargo Un pargo Hay que devolverlo Miren Un buen pargo Vamos a devolverlo Suelta la goma amigo Suelta la goma Veanlo Vamos a devolverlo Me lleva feliz de la vida Me lleva feliz de la vida Me lleva feliz de la vida Ya está Un pargo илась Quintas 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 T 만�an Quintas 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 Música Pues hasta ahora ha sido un día de pesca pues más o menos Santana sacó varios en lo que es el puente Yo acá en lo que es la playita saqué un robalito y un parguito y tuvimos varios ataques Justamente estuvimos en el momento en que cambió la corriente Cuando llegamos estaba saliendo y ahorita está empezando a entrar Pues ya son como las ocho y media y ya el pique ya disminuyó mucho Entonces no sé si vamos a ir a ver otro lugar o ya jalamos Música 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 Venimos a explorar este pequeño charco a ver como está pero está muy bajo Es como una salinera o algo así De Santana ¿No tiene cualquiera que se quede atrapado o algo? Tal vez en temporada de lluvias o algo así que no crezca Y se conecte con el maquillaje o algo así que se conecte con el maquillaje Pero quien sabe Es estarle buscando A ver que ya encontramos un lugar que valga la pena La pena y que no tenga tanta presión de pesca Para poder sacar algo bueno Música Hoy estamos regresando de este pequeño viaje de pesca Son como las 10-13 Salimos desde las 4 Llegamos a pescar goma a las 5 O sea que llevamos 5 horas en la pesca Únicamente con un pequeño break para cambiarnos de lugar Un pequeño break para ir a comprar a una tiendita acá en Telchak No nos movimos Pescamos acá en toda lo que es la zona En el puente de ambos lados Y en lo que es la playita No salió nada importante Pero pues algunos robalitos Unos parillitos Mojarritas Macavís Y bueno espero que les guste Que les gusta más este formato tipo vlog Pónganlo en los comentarios O quieren más bien ver capturas Y saben que nosotros vamos a hacer el video Dependiendo del gusto de los espectadores Si les gusta ya saben Suscríbanse Activen la campanita Denle like Y próximamente al llegar a mil suscriptores Voy a hacer un sorteo entre todos ustedes Saludos y que sigan las buenas pescas